Todo esto, porque Mario Benítez es un árbitro de entrerriano de la Liga de Federación y estaba dirigiendo un partido de chicos. Y vi a un chico que estaba jugando con los botines todos encintados. Sí. Claro, y el chico no podía jugar bien con los botines encintados. ¿Qué hizo? Fue y se lo sacó. ¡No! Se sacó a él los botines y se los dio el nene. ¿Cómo va? La señora que estaba al lado de la cancha, ahí la vemos, la que tiene el corazón en la remera. Sí, también está caliente. Inmediatamente, ¿qué hace? Va y le da la zapatilla al árbitro. ¡No! ¡No! Una cadena, una cadena. Una cadena de ayudar a uno al otro. Y después se ve que la zapatilla tampoco le ha entrado porque se terminó poniendo otro calzado que le alcanzaron al árbitro. Pero el geste, miren el pibe, poniéndose los botines. Los otros ni se los desata, los viejos, para sacárselos. Se los pone, ahí va, devuelve la zapatilla a la señora, él sigue caminando descalzo, está en media, espera que el nene se ponga los botines y él después se vuelve a casar. Por eso, por eso, antes que decirle buenos días, quiero decirles muchas gracias, Mario Benítez, gracias por semejante gesto y gracias porque la gente lo pudo registrar porque esto, independientemente de lo que genere, es un ejemplo y le ayuda a muchas personas a tomar la misma iniciativa. Le vamos a decir buen día y gracias por atendernos a Mario. ¿Cómo va? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Está todo bien por ahora? ¿Cómo se siente con esta repercusión que ha tenido ese gesto maravilloso que tuvo en la cancha? ¿Eh? ¿Cómo se siente usted con esta repercusión que ha tenido el video? Yo contento, mucho más contento porque el chico pudo continuar su partido. ¿Nos puede contar cómo fue ese momento? ¿Cómo lo vio? ¿Qué se le pasó por la cabeza? ¿Por qué tuvo ese gesto? Este, me llama mi asistente, mi asistente me llamó porque estaba, se ve ahí un video de la chica esa, que quería darse zapatillas, pero yo que en el fútbol no se puede, no se deja jugar de zapatillas. Entonces la chica me quería, yo le doy mi botín y la chica me quería darse zapatillas de esa, que no me andaba, ¿no? No entraban. Por eso voy y los mando a mi asistente que me traiga las zapatillas de mi vestuario. Mario, para comprender un poco el contexto, ¿usted siempre juega en esa liga? ¿Qué liga es? ¿Usted conoce a los chicos? ¿Sabe el nombre? ¿Los ve seguido? ¿Cómo es su relación con ellos? Vivo en Federación, viví un tiempo concordia, después volví a Federación de nuevo. Bueno, la verdad, uno después que estuvo al Estado de Federación hace cinco años, hace que volví de nuevo, capaz de, quizás se lo conocía, sí, pero ahora de grande no se lo conoce. Mario, ¿usted solamente trabaja como árbitro o tiene algún otro empleo? No, no, ahora estoy acá en un aserradero, por eso estoy en un aserradero, porque salí por afuera, pedí también para hablar un rato acá con ustedes. Muy bien, está hecho de buena manera, Mario, ¿eh? Aserradero, mira vos. ¿Vos sabes, Mario, que lamentablemente el fútbol siempre es noticia, por la violencia muchas veces, por la conducta de los barras, por la corrupción, en muchos casos de arbitraje justamente, por eso este gesto tiene como un valor especial, ¿no? Porque esto también pasa en el fútbol. Sí, sí, pasa. Es decir, siempre nosotros somos noticias por otras cosas, por más criticados que por estos gestos, ¿no? Muy bueno. ¿Y usted se imagina, por ejemplo, que después de esta repercusión va a tener que hablar ahora con los chicos, que esto va a generar seguramente algún otro tipo de repercusión? No, siempre, 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 chavo, chico, los chicos ahí, los voy a ir bien, los voy ahogando, que le van enseñando como que un padre más, vamos a decir, ahí, adentro de la cancha. Igual yo le aviso que usted ahora ha pasado a ser un héroe, prepárese, porque no va a ser igual cuando vaya a la cancha, ¿eh? No, 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 ojalá que se la pegó a más por lo mismo, más, seguir haciendo lo mismo. Dijo, dijo que era un padre más dentro de la cancha, ¿usted tiene hijos? Claro. Sí, tengo una chica, una adolescente de 15 años. ¿Y juega al fútbol, le gusta? Sí, juega al fútbol, le gusta también y le gusta el arbitraje. ¡Qué lindo! ¡Ah, pero va a seguir sus pasos! Bueno, ojalá, ojalá que sea así. Mario, si usted tuviera que hacer una reflexión de lo que pasó, si tuviera que decirnos por qué para usted es importante el deporte en los chicos y el fútbol en particular, la verdad es que nos gustaría mucho escucharlo, porque después de este gesto, su palabra tiene otro peso. No, no, si siempre uno actúa así, yo siempre llevo mis canilleras, unos par de medias para apretar, lo que pasa es que a veces no se ve, justo en este momento hay una cámara. Claro. Ahora quedó registrado. Bueno, Mario, le agradecemos un montón que se haya tomado este tiempito, que se pidió el permiso en el trabajo para charlar con nosotros. Gracias, en serio, por...